La música no se detiene en De Extremo a Extremo De Extremo a Extremo, el programa que llegó para quedarse Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Aunque yo no he comido nada fin, aunque no seas un cantador de vino Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo ¡Oh, yeah! ¡Oh! ¡Eh, yeah! Ay, yo no sé comer en la mesa con todas sus exigencias No sé qué se siente en el confort de una jipeta Yo no sé la marca de tu jeans ni tu cartera Ni de pintar labios que usas cuando me besas No sé si el caviar es blanco colorado Yo nunca lo he visto, mucho menos lo he probado No conozco a Europa, no, yo no he pasado No sé cuándo el vino, el saliviano está pesado Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Aunque yo no he comido nada fin, aunque no seas un cantador de vino Solo sé que tú te vuelves loca conmigo Solo sé que tú te vuelves loca conmigo Y solo sé que tú te vuelves loca conmigo Aunque yo no he comido nada fin, aunque no seas un cantador de vino Solo sé que tú te vuelves loca conmigo Yo no sé lo que es un crucero ni ponerme una corbata Toco poco un cubierto, solo pongo dos cuchara Soy dominicano y no conozco punta cana Que no se aprendí a saber cómo te ama Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Aunque yo no he comido nada fin, aunque no seas un cantador de vino Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Solo sé que tú te vuelves loca conmigo Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Morena, pa' que me cure el corazón Que vuelva a mí, morena, pa' que me quite el mal de amor ¡Vamos! Voy manejando en la carretera Y una canción en la radio me habla de ella Me dice el Torito, si tú la vieras Y esa morena se está por los macetas Mándale flores, mándale besos Se envuelve en cartas de amores Que ella es romántica como antes Me gusta que la enamore Manda que tú te eres tú Y que tu vida ya no es la misma Que te hacen falta sus besos Que vuelva a mí, morena Pa' que me quite ese dolor Que a mí me están causando tantas penas Que vuelva a mí, morena Pa' que mi vida tenga color Y aquí la cosa me va a ponerse buena Ay, ay, amor Ven, dímelo Que tú me quieres o yo te quiero Ay, ay, amor Si te hago yo Anestasiar ese dolor que siento Por dentro Me muero, me muero Regresa pronto Deja a mí, te espero Te quiero Te sueño Y cada noche yo le pido adiós Que vuelva a mí, morena Para que me quite ese dolor Para que me quite ese dolor Que a mí me están causando tantas penas Que vuelva a mí, morena Pa' que mi vida tenga color Y aquí la cosa me va a ponerse buena Ay, ay, amor Ven, dímelo Y aquí la cosa me va a ponerse buena Y aquí la cosa me va a ponerse buena